¿Qué voy a llevar? Es que mis amiguitas van a llevar algo de comer. Soy muy fea y yo trago mucho y que no lleven nada. ¿Qué vas a llevar pues? ¿Qué quieres llevar? ¿Algo de los chiles? ¿No son muy tardados? No, a lo que hagas tú. Pila, ¿qué hago? ¿Por qué estás tan deprimente? Porque quiero dormir. ¿Tienes dormir? Ok, tráete un ratito y luego vemos. Ahorita no pienses. Ahorita vengo contigo. Estoy escribiendo algo y ahorita vengo. ¿Quieres hablar con las amiguitas? No, me voy a dormir un ratito amiguitas. ¿Tienes pila? Sí. La voy a ocupar ahorita. Por aquí había gallinitas. Las gallinitas, pero ya no. Oh, miren, allá están. Allá está su casita de las gallinitas. Cuando es el verano, allá están. Ah, ya lo las veo. Por allá. Los chilotes. Siempre que hablas de ti me gusta cuando dices... A ver, Di, a mí me gusta como dices. Los chilotes. Los limones. Piense el pollo. La chachicha. Sí, la leces bien chistosa. Mira, aquí adelante está una casita. Mira. Ah, sí. Like. Y Dios me lo consiguió. Allá. Allá, era. Está solita. Así como que parece como postal de Chicago. Sí. Que le llega a tu familiar allá en México. Ya. Y atrás le escribes... Soy muy triste en Chicago. Mamá, está muy frío. Pero ya me voy a regresar. ¿Verdad? Este caminito está bonito. A mí me gusta venir aquí por este caminito de Jerafila. Y aquí, empezando aquí, se ve bien bonito en verano. Aquí también en invierno, pues los árboles secos se ven bonito. En invierno tiene su belleza también. Pero aquí en el verano está hermoso porque todo esto son árboles bien frondosos. Sí, parece como un cuernaval. Y allá abajo está un río. Pero en verano, si Dios quiere, los vamos a traer. Y es un río bien bonito. Y a mí me gusta mucho ver ese río. Este río se llega lejos. Y ahorita voy a hacer un chocolate. ¿Te voy a afilar? Vamos a hacer un chocolatito con una rosquita que trajimos. Trajimos una rosca chiquita, pero la quisimos traer. Somos una familia diminuta. Ajá, para no dejar pasar así la rosca. Y una rosquita. Y yo me siento bien desvelada, como me ven, perdón. Pero yo siempre estoy contenta de estar platicando con ustedes. ¿Cómo te va con tu fodonga eso? Aunque me sienten. No estoy fodonga, estoy desvelada, que es otra cosa. Porque hoy me bañé en la mañana. Y vengo arregladita poquito. No estoy fodonga, amigos. Estoy desvelada, que es otra cosa. En la tienda andaba una señora con un abriguito como el tuyo. Ya la iba a abrazar yo. No es cierto, no era igual. El de ella tenía gorrito y el mío no. Sí. Me lo decía, chata. Qué feo. ¿Viste cómo me puse a platicar con el que acomoda las fotos? Oh, que estaba bien feliz ese muchacho. ¿Qué tanto te estaba diciendo? Yo le estaba hablando con mucha confianza. ¿Qué te dijo? Estábamos hablando de... ¿Qué chismeaban? Ah, porque empezamos por la mandarina. Porque le digo, había mandarina de California el otro día. Ajá. Dice, no hay ahorita. Dice, la echamos para allá atrás para que se acabe esta fea. No manches. ¿Tú crees? Y este... Dice, pero esa está buena. Y había una que te la trajimos con su ramita en sus ojitas. Ajá, esa, sí. Y pensamos, ah, porque pensamos hablar de México. Que es bonito allá, que es muy rica la fruta, muy olorosa. Luego hablamos del estrés y de los viles y de la gente de México. Sí, lo vieran a fila cómo estaba el platicador. Puta. Y luego se ponía nervioso porque yo no sé si el manager lo veía. Oh, sí, caminaba. Se caminaba y acomodaba una manzana y se regresaba otra vez a platicar conmigo. Sí. Y llegó otro señor y lo saludó con mucho gusto. Y a mí también, como que nos conocíamos. Yo feliz, yo digo. Vamos a platicar aquí. Es como de México, por eso. Es que yo soy como, yo soy como de México. ¿Verdad? Sí. Es que a fila es bien platicador. I'm like the Mexicans, sometimes. Y así fue mi vida hoy. Y ya van a ser las 3 de la tarde y ahorita apenas vamos a pasar. Son las 2.39. Y ahorita vamos a llegar a la casa, acomodar toda la comedera y a ver si, quiero hacerle un chocolate. Y a ver si me duermo un rato porque tengo mucho sueño. Porque les digo. Ay, no, 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 no voy a ir con, a lo mejor sí pues mis botitas, pero no, no voy a ir. Pero sí, hoy me invitó, como les digo, mi amiguita desde hace 8 días. ¿Hace 8 días, Fila? ¿Fue? Sí, ¿verdad? Bueno, la invitación original fue para hace 8 días. Hace 8 días. La invitación, la invitación original fue hace 8 días, como dice Fila. Pero yo estaba muy mal y hoy estoy muy mal del desvelo porque no dormí. Y hoy en la mañana la vi y me dijo, si van a ir, ¿verdad? Le digo, sí, aunque estoy bien desvelada, salía porque no dormí nada. Dijo que te iba a matar un chivo. Nihao. ¿Qué? ¿Qué estás? Mira, esconde esta vuelta. Miren. Y no nos ha tocado el diosito. La josca de Geyes. No salió, a mí no me salió el diosito. Ni a mí tampoco. No me gustan platos desechables, pero ahorita porque no quiero lavar. Acabamos de despertar. Chocolatito. Aquí tenemos un hijo. No te va a juntar. ¿Ya no te vas a comer eso, hijo? I'm done. Lalo compró pollitos de B-dubs. Dice que ya se llenó. Ok, a Lalo no le salió. Vamos a ver con Javi. No estés viéndole. Si te gusta, ándale. Si te gusta, ándale. Córtale sin miedo. No, de este, hijo. Entonces, de este lado. Si te gusta de eso, de este lado. Si te sale, vas a comprarnos a todos de comer el 2 de febrero. Ok, no te hagas. Tú vas a comprar. Mira, enséñáselo. No bonito, Javi. Eso es una bendición, el niñito. Por pinche codo. El cuchillo. Agárralo. Agárralo. Por codo, hijo. Por codo, hijo. En su camita. El 2 de febrero ya le hicimos que nos va a invitar a comer. Sí, mamá. No, f*** you guys. Si te tocó, mijo, sí. Nos vas a invitar a comer, papá. Sí, Javi. No tienes que ser así. Eso es lo que pasa. Nos invitan. Hola. ¿Ya? ¿Ya? Sabes que ahora encuentro mis aretis. Unos aretitos. Bájate la blusa de atrás. ¿Y la ves cómo tenía que hacer? Ya. Te cierras bien las dos puertas, ¿eh? Ay, si está frío. Ay, amigos. Puro party. Ya tenemos un mes saliendo todos los fines de semana. Dijera, dijera a alguien que no puedo decir quién es. Y así como quieren que no tomen. Vámonos. ¿Cómo se ve mi cara? ¿Desvelada? ¿Me dormí como una hora o dos? Casi, casi dos de afila. Dormimos más de una hora, ¿verdad? Dormimos casi dos horas, ¿no? Como una hora y algo, yo creo. Dormimos, luego nos levantamos, comimos. Ah, creo que sí les enseñamos la rosca. Compramos una rosquita y ahí estuvimos un ratito porque mis hijos, bueno, Javi le dio la gripa, ahí se la va a quedar en la casa. Lalo ya se fue con una chica a, con una amiga, o sea, para salir a tomar algo, a un bar, algo así, a platicar. Y Fila y yo vamos a ir a la casa de mi amiguita, a Salia, que nos invitó. Y ahorita no sé, Fila, ¿dónde va? Voy a traer aquí uno. Un encargo, dice. Un refresquito, dicen allá en tierra. Sí, miren aquí. Un refresquito amargo. Apúrate, puedes ir a Fila, si venden coronita ahí. Ok, te compro una o dos. Una, unas chiquitas. Grandes, ¿no? O bueno. Las chiquitas para niños. ¿Ves? Pues, ¿cómo quieren que no tome si Fila está? Corona. Miren los güeritos. Va encargaditos de hasta en el piso con él. Miren eso. La Fila, miren. También él no cabe con las dos manos. Con las dos manos, ¿verdad? ¿Dónde? Con las dos manos, digo. Ni el frío siento. Ya vi. Se me cayó mi teléfono. Le digo al gringo. ¿Qué quieres? Te tardaste, mi teléfono te me cayó. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres al gringo? Se me quedó viendo porque estaba viendo el refrigerador. ¿Qué me ha hecho al gringo? A ver, pensaba que iba como a robar la tienda. Pero es que, ¿por qué no vas a lo que ibas? Porque estaba viendo el refri. No me gusta abrir con mucha gente y estar pensando. Pues, a lo que vas. Por eso, pero no sabía todavía. A ver si no me caigo. ¿A dónde la trajeron? ¿A dónde? Ahí está bien, por Dios mío. No cerré el carro, creo. Espérame, que no se vayan a robar esas. ¿Dónde vas? ¿A poner el seguro? No. Córrenme, por Dios mío. Ay, yo sí siento mucho frío. Es que en esta tierra de mierda, dice mi hijo. Y luego ese estacionamiento bien alertoso. Vámonos para Guerrero, como dice la canción. Buenos días. Buenos días, amigos. ¿Cómo están? Venimos llegando de la calle. No está helado. Está frío, pero ¿verdad? Para otros días no está helado. Son las dos de la mañana. Son las dos de la mañana. Ya me voy a lavar mi cara. Me despido de ustedes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te fue hoy? Ya le cumplí. Ya cumplí con mi amiguita. Ya estuve con ella. ¿Por qué no te acabaste tu modelo? No tomé mucho, amigos. Me tomé dos coronitas chiquititas y una modelo. Pero ahorita la verdad no soporto el alcohol. Quedé ciscada de la vez. Y pues ya, ya nos vamos a dormir. Ya me voy a dormir. Estoy bien. Que Dios los bendiga. Y muchas gracias para mi amiguita. Hasta más, ramas. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.